Amigues, feliz mes del orgullo. Ese esqueleto que están viendo ahí es el primer rastro arqueológico sobre una persona homosexual del que se tenga conocimiento hasta hoy en día. Y lo que van a escuchar ahora es el primer himno que conozcamos hecho en 1920 por la lucha homosexual que había en aquel entonces, en los principios de todo. Y este señor que ven ahí, Karl Heinrich Ulrich, es el que empezó el concepto de la homosexualidad en 1864. ¿Qué es lo que quieren? Es esta cultura, ilegalizado todo hombre. Aunque sabio y bueno, si en su sangre corre ese deseo que de su especie es. Esta relegada categoría está prohibida por ley. Marca el sentimiento, el sueño y el juego de estar con los propios castigados es. Pues orgullosos estamos ya, de estar hechos de otra madera. Curiosos vamos por mil maravillas y nuestro credo el devenir de lo banal. Y no conocemos otro sentimiento, porque somos hijos de otra sensibilidad. Nosotros amamos a la mujer y la homosexual y diferente a las demás. Porque el tormento de la moral que algunos pretenden imponernos, somos lo que somos y escuchen bien, aunque de la orca nos quieran colgar. Pero a quienes piensan que morir debemos, por ellos penas sentimos. Pero al cano y pronto, como de repente, será nuestro sol que brillará también. Nosotros ya no sufrimos, sino que somos sufridos por otros. Cierto es que somos distintos a los otros, nuestro amor en el umbral de la moral. Curiosos vamos por mil maravillas y nuestro credo el devenir de lo banal. Y no conocemos otro sentimiento, porque somos hijos de otra sensibilidad. Nosotros amamos a la mujer y la homosexual y diferente a las demás.